El Museo Regional de la Revolución Mexicana, Casa de los Hermanos Cerdán, abrió sus puertas. Este inmueble fue rehabilitado, pertenecía a la familia Cerdán Alatriste, resguarda en cada uno de los rincones las huellas y artículos de aquel movimiento revolucionario que inició en Puebla dos días antes del 20 de noviembre. Y Puebla tiene que enaltecerse y tiene que enorgullecerse de ese hecho, independientemente de que sea la familia Cerdán, mi familia, mi abuelo y mis abuelos los que hayan iniciado esto. Yo creo que como poblanos tenemos que proyectar hacia el país y hacia internacionalmente todo lo que tenemos. El gobernador Rafael Moreno Valle reinauguró esta obra por una inversión de 20 millones 746 mil 201 pesos. Señaló que así como los hermanos Cerdán enfrentaron dificultades, hoy corresponde a las nuevas generaciones luchar por un mejor país. Por eso nos dimos a la tarea de llevar a cabo una remodelación integral de este espacio que incluyó una inversión muy significativa en museografía para poder utilizar las nuevas tecnologías y recrear los hechos de aquel 18 de noviembre de 1910. La remodelación abarcó trabajos en las puertas, barandales, pisos y pintura. Además se dio mantenimiento a la museografía de cada una de las salas. La casa de los hermanos Cerdán es el inmueble considerado donde dio inicio la gesta histórica de 1910. Con la remodelación el visitante será guiado a través de tecnología en tercera dimensión quienes le contarán cada uno de estos sucesos ocurridos en aquellos años. También se podrá interactuar a través de pantallas táctiles para conocer más de lo ocurrido en aquella época. Se preservan las impresiones de balas en la fachada y en un espejo, la cocina tradicional, las carretas, ropas, escritos, además de nuevas salas con proyección de videos. Y no puede perderse la oportunidad de revivir este hecho que marcó la historia. Las puertas de la casa de los hermanos Cerdán están abiertas a partir de este viernes 18 de noviembre en la 6 Oriente 206 Centro Histórico con entrada libre para los poblanos. Con imágenes de Nery Lucero para Puebla Noticias, Eduardo Quiterio.